Hola chicos, aquí estoy para ofreceros mi ayuda en relación a Logopedia, para hacer un seguimiento de nuestro trabajo en el cole y también en proyecto de activación de la inteligencia, proporcionaros material de atención, memoria, razonamiento y con todo esto poder trabajar de manera transversal en todas las asignaturas. Espero que estéis todos bien y podamos vernos muy pronto y muy fortalecidos. ¡A por todas!